Hola, muy buenos días. Nos encontramos con César Lorenzo Gómez Meraz. Soy coordinador de capacitación y de investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los tribunales electorales y con los institutos estatales electorales. Hay un tema muy importante, ¿qué es el código de ética? Fíjate que es muy importante hoy en día donde no tenemos que hablar de lo negativo, como viene siendo lo de la corrupción, sino al contrario, vamos a estar trabajando en lo que es un código de ética. Y este código de ética es un trabajo que se está realizando por parte de la Escuela Judicial y sobre todo por los magistrados de la Sala Superior que han venido a abonar y a trabajar en las buenas prácticas que se deben hacer en materia judicial electoral. Es lo que nosotros estamos trabajando. Hoy estamos aquí presentes en el informe del Tribunal Electoral de la maestra María Elena y lo que queremos hacer es prácticamente sumar a todos los tribunales para llevar un mismo camino para poder trabajar en pro de la democracia que tanto necesita nuestro país. Es un tema muy importante, ¿no es el código de ética? Así es. ¿Qué es el código de manda? Fíjate que sí. Lo que no se ve, no se conoce. Por lo cual, nosotros tenemos que estar viendo y trabajando en pro de la transparencia, de las buenas prácticas, pero sobre todo del derecho. Lo que deben ser los objetivos claros que debe de tener cada uno, como son los principios de certeza, de legalidad, obviamente de objetividad para poder abonar y trabajar en pro de lo que se está haciendo en nuestro México. ¿Cómo llegan a ese código de ética? Bueno, es una cuestión necesaria que hemos estado viendo todos porque desafortunadamente se han visto algunas personas inmiscuidas en algunas situaciones que no han logrado comprender cómo se trabaja en la justicia electoral. Hoy estamos dando los lineamientos, estamos diciendo qué es lo que se tiene que hacer y juntos, sumando esfuerzos, podemos lograr hacerlo. ¿Cómo ha sido recibido el doctor? Pues la verdad que muy bien, contentos porque la gente ha estado trabajando en pro, tener un objetivo hacia dónde seguir, trabajar en una línea recta, eso es lo que abona y avala precisamente el trabajo, no solamente de la justicia electoral, sino también administrativa y viene abonando mucho a lo que va haciendo el nuevo proceso electoral que ya está por iniciar. ¿Cuáles son las acciones impulsadas? Bueno, estamos impulsando una capacitación constante en toda la República, con diplomados, con maestrías, con doctorados, para profesionalizar obviamente lo que viene siendo la carrera judicial y así tener elementos, personas más capaces que puedan llevar un proceso electoral más transparente, más apegado a derecho, en lo cual nosotros estamos trabajando. ¿Y en el proceso de Colima se trabaja? Colima, por eso venimos a ser testigos del buen trabajo que se está realizando, de la coordinación que se ha llevado entre los magistrados y sobre todo de los buenos resultados que se ha dado por parte del Tribunal Estatal Electoral. Bajo el liderazgo que tiene la magistrada presidenta, ha venido a abonar y ser no nomás parte en lo que viene siendo el Estado, sino también en tener esas buenas prácticas que ha emigrado a otros estados y que precisamente se han llevado a cabo. ¿Algún mensaje ayer? Bueno, pues contento de estar aquí en Colima. Felicidades, felicidades a toda la gente que está en este Estado y felicidades por tener un tribunal tan importante como va haciendo el Tribunal Estatal Electoral de Colima que ha dado buenos resultados, que es uno de los que tiene mayor confirmación de sentencias en todo el país. Gracias. Gracias.